Hablando de groserías, ¿no? Aquí no es el cabildo, aquí no es una provocación política, se contesta, si no se contesta por falta de inteligencia, de argumentos y carencia de ideas, recuerdo de asunto. Yo recordé, le recordaba a Duarte un... No, la madre... Dice textualmente Octavio Paz, los mexicanos somos unos hijos de la chingada, y los españoles son unos hijos de puta. Así lo dice, y además la historia ha dado múltiples pruebas de ello, ¿no? Pero justo también lo comentábamos, es complejo cuando eres agredido en público, y eres un funcionario público, que yo he sido víctima. Sí, no, no. Eso es aquelar. Fíjate, sin embargo, muñó el dedo, y no se vio mal, ¿no? Porque era un gran para... Pues tú no eras diputado en ese tiempo. ¿A los panistas? No, pero a los... Bueno, no sé, si quieres tu parte. No nos vamos a pelear por eso.